¿Sabías que puedes conseguir un elitra antes de vencer al dragón de Lent? Normalmente matas al dragón y usas el portal que se genera para llegar a las islas exteriores. Pero las islas exteriores se llaman así porque están a unos mil bloques de la isla principal. Eso significa que puedes simplemente hacer un puente hasta ellas. La cosa es que eso necesita mil bloques y que revientes al clic derecho del ratón, así que sinceramente no lo recomiendo.